Hola y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo, el canal donde te acompañamos en tu preparación para los exámenes de admisión y promoción docente. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y audiolibros. Hoy vamos a explorar un tema esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, el campo formativo de de lo humano y lo comunitario en el Plan de Estudios 2022. Este campo formativo se enfoca en el desarrollo socioemocional y la convivencia en comunidad, lo cual es vital para que los estudiantes aprendan a gestionar sus emociones, a relacionarse de manera saludable con los demás y a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A lo largo de este audiolibro, profundizaremos en los objetivos, competencias y estrategias pedagógicas de este campo, así como su impacto en la vida de los estudiantes y en su entorno comunitario. 1. Campo formativo de de lo humano y lo comunitario, definición y propósito. El campo formativo de de lo humano y lo comunitario se centra en el desarrollo integral de los estudiantes como seres humanos y miembros activos de su comunidad. Este campo busca que los estudiantes adquieran las competencias socioemocionales necesarias para convivir de manera respetuosa y solidaria, gestionar sus emociones de manera saludable y participar en la construcción de una comunidad armónica. El propósito de este campo es fomentar el autoconocimiento, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la responsabilidad social. Los estudiantes no solo deben aprender a reconocer y gestionar sus propias emociones, sino también a comprender las emociones de los demás, lo que es clave para promover una convivencia respetuosa y solidaria. Importancia del campo formativo. Este campo es crucial porque aborda el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que son esenciales para el bienestar personal y para la convivencia pacífica en una sociedad plural. Los estudiantes no solo deben adquirir conocimientos académicos, sino también aprender a relacionarse de manera saludable con los demás, a resolver conflictos de manera pacífica y actuar con empatía y responsabilidad social. 2. El aprendizaje en el campo formativo de de lo humano y lo comunitario. El Plan de Estudios 2022 establece una serie de aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar en el campo formativo de de lo humano y lo comunitario mismos se enfocan en el desarrollo emocional, social y comunitario de los estudiantes, permitiéndoles adquirir habilidades que son fundamentales para su bienestar y su participación en la sociedad. 2.1 Autoconocimiento y autocontrol. El desarrollo de la inteligencia emocional es una de las competencias centrales en este campo. Los estudiantes deben aprender a reconocer y gestionar sus propias emociones, lo que es clave para su bienestar personal y su capacidad de relacionarse con los demás. Reconocimiento de emociones. Los estudiantes deben ser capaces de identificar y nombrar sus emociones, lo que les permite tener un mayor control sobre sus reacciones emocionales. 3.1 Gestión de emociones. Una vez que los estudiantes reconocen sus emociones, deben aprender a gestionarlas de manera adecuada. Esto incluye el autocontrol y la capacidad de regular sus emociones en situaciones de estrés o conflicto. 4.1 Autoestima. El desarrollo de una autoestima sana es fundamental para que los estudiantes se sientan seguros de sí mismos y puedan enfrentar los desafíos de la vida con confianza. 2.2 Empatía y relaciones interpersonales. El campo formativo de de lo humano y lo comunitario también promueve el desarrollo de la empatía y la capacidad de los estudiantes para relacionarse de manera saludable con los demás. La empatía es clave para la construcción de relaciones interpersonales basadas en el respeto y la comprensión mutua. Empatía. Los estudiantes deben aprender a ponerse en el lugar de los demás, comprendiendo sus emociones y puntos de vista. Esto es esencial para promover una convivencia respetuosa y evitar el conflicto. Habilidades sociales. Los estudiantes deben desarrollar habilidades para comunicar sus sentimientos, escuchar a los demás y resolver conflictos de manera pacífica y colaborativa. Trabajo en equipo. La capacidad para trabajar en equipo es fundamental en este campo. Los estudiantes deben aprender a colaborar con sus compañeros, respetando las ideas de los demás y contribuyendo al logro de objetivos comunes. 2.3 Resolución pacífica de conflictos. Otra competencia clave es la resolución pacífica de conflictos. Los estudiantes deben adquirir habilidades para enfrentar y resolver conflictos de manera constructiva, sin recurrir a la violencia o la agresión. Mediación. Los estudiantes deben aprender a mediar en conflictos, escuchando a ambas partes y buscando soluciones que beneficien a todos. Resolución colaborativa. Este campo fomenta el uso de estrategias colaborativas para resolver problemas, promoviendo el diálogo y el consenso en lugar de la confrontación. Comunicación asertiva. Los estudiantes deben aprender a expresar sus opiniones y sentimientos de manera asertiva, sin ser agresivos ni sumisos. 2.4 Participación social y comunitaria. El campo formativo de de lo humano y lo comunitario también fomenta la participación activa de los estudiantes en su comunidad, promoviendo la solidaridad y la responsabilidad social. Los estudiantes deben aprender a reconocer las necesidades de su comunidad y a participar en actividades que promuevan el bienestar colectivo. Participación ciudadana. Los estudiantes deben adquirir habilidades para participar de manera activa y responsable en la vida comunitaria, ya sea a través de actividades de voluntariado, proyectos sociales o participación en la toma de decisiones. Responsabilidad social. Este campo fomenta el desarrollo de una conciencia social, donde los estudiantes comprendan que sus acciones tienen un impacto en los demás y que deben actuar de manera ética y responsable. 3. Estrategias pedagógicas para el campo formativo de de lo humano y lo comunitario. El Plan de Estudios 2022 propone diversas estrategias pedagógicas para desarrollar las competencias del campo formativo de de lo humano y lo comunitario. Estas estrategias están diseñadas para fomentar la reflexión personal, el desarrollo emocional y la participación activa de los estudiantes en su entorno social. 3.1 Aprendizaje basado en proyectos. ABP. El aprendizaje basado en proyectos es una excelente estrategia para promover la participación social y el desarrollo de competencias comunitarias. A través de proyectos, los estudiantes pueden identificar problemas en su comunidad y desarrollar iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo. 4. Proyectos comunitarios. Los estudiantes pueden trabajar en proyectos que promuevan el bienestar social, como campañas de solidaridad, proyectos de voluntariado o actividades que fomenten la convivencia pacífica en la escuela. 5. Trabajo colaborativo. El ABP fomenta el trabajo en equipo, permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades de cooperación y liderazgo mientras trabajan juntos en la resolución de problemas. 3.2 Dinámicas socioemocionales. Las dinámicas socioemocionales son actividades diseñadas para que los estudiantes reflexionen sobre sus emociones, sus relaciones interpersonales y su papel en la comunidad. Estas actividades permiten que los estudiantes adquieran un mayor autoconocimiento y desarrollen habilidades para gestionar sus emociones. Juegos de rol. Los juegos de rol permiten a los estudiantes simular situaciones de la vida real, como conflictos interpersonales o decisiones comunitarias, y reflexionar sobre cómo sus emociones y acciones impactan a los demás. Dinámicas de grupo. A través de dinámicas de grupo, los estudiantes pueden practicar la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. 3.3 Debates y reflexiones grupales. Los debates y las reflexiones grupales son herramientas clave para fomentar el pensamiento crítico y la empatía. A través de estas actividades, los estudiantes pueden explorar diferentes perspectivas sobre un tema y reflexionar sobre sus propias emociones y puntos de vista. Debates sobre temas sociales. Los estudiantes pueden debatir sobre temas que afectan a su comunidad, como el respeto a la diversidad, la equidad de género o la convivencia escolar, desarrollando su capacidad para argumentar y dialogar de manera respetuosa. Reflexiones grupales. Las reflexiones grupales permiten que los estudiantes compartan sus experiencias y sentimientos, aprendiendo a escuchar a los demás y a respetar diferentes puntos de vista. 3.4 Actividades de voluntariado y servicio a la comunidad. El servicio a la comunidad es una estrategia fundamental para que los estudiantes aprendan a participar activamente en su entorno social. A través de actividades de voluntariado, los estudiantes pueden aplicar lo aprendido en situaciones reales y contribuir al bienestar de su comunidad. Actividades de voluntariado. Los estudiantes pueden participar en actividades de voluntariado, como la organización de eventos solidarios, la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad o la mejora de espacios públicos. Proyectos de servicio a la comunidad. Los proyectos de servicio a la comunidad permiten que los estudiantes identifiquen necesidades en su entorno y propongan soluciones que promuevan el bienestar colectivo. 4. Evaluación en el campo de lo humano y lo comunitario. La evaluación en el campo formativo de lo humano y lo comunitario debe centrarse tanto en el proceso como en los resultados del aprendizaje. Es importante que los docentes evalúen no solo las competencias académicas, sino también el desarrollo socioemocional de los estudiantes y su capacidad para relacionarse de manera saludable con los demás. 5. Herramientas de evaluación. Portafolios. Los estudiantes pueden recopilar evidencias de su aprendizaje y desarrollo emocional a lo largo del tiempo, permitiendo una evaluación continua de su progreso. 6. Proyectos comunitarios. Los proyectos son una excelente herramienta para evaluar la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo, resolver conflictos y participar activamente en su comunidad. 7. Autoevaluación y coevaluación. Los estudiantes pueden reflexionar sobre su propio desarrollo socioemocional y evaluar el trabajo de sus compañeros, promoviendo la autorreflexión y el aprendizaje colaborativo. 5. Impacto del campo de lo humano y lo comunitario en el desarrollo integral de los estudiantes. El campo formativo de lo humano y lo comunitario es esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que no solo promueve el aprendizaje académico, sino también el desarrollo de habilidades socioemocionales que son clave para su bienestar y su capacidad de convivir en una sociedad plural. Al desarrollar competencias como el autoconocimiento, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, los estudiantes están mejor preparados para enfrentar los desafíos emocionales y sociales de la vida. Además, este campo fomenta la participación activa en la comunidad, promoviendo la solidaridad y la responsabilidad social. Conclusión. El campo formativo de de lo humano y lo comunitario del Plan de Estudios 2022 es clave para el desarrollo de las competencias socioemocionales y la participación social de los estudiantes. A través del autoconocimiento, la empatía y la colaboración, este campo fomenta el bienestar personal y la convivencia pacífica en la comunidad. Si te estás preparando para tus exámenes de admisión o promoción docente, conocer a fondo este campo te proporcionará una base sólida para tu éxito. No olvides suscribirte a Centro de Aprendizaje Activo y seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.